Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Otra vez la arquitecta Milagros Angelini, acá donde este teórico. En continuación, con los teóricos que ya se vienen dando de las distintas revoluciones, cómo fue cambiando el conocimiento de la humanidad, el origen de este conocimiento y la invitación de Descartes a Duarte. Así que vamos a ver acá. Este teórico se llama Hegemonía y Conocimiento. Vamos a desglosar estas palabras primero, que es la hegemonía. Vamos a ver. Hegemonía. Viene del griego y básicamente es una terminología militar, o sea, viene con mucho poder. Mucho poder. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Dirección suprema del ejército. O sea, habla de una flecha. Esto es una dirección. La hegemonía está direccionada. Vamos. Y hablamos del poder direccionado. Según la Real Academia Española, la supremacía de un ejército ejerce sobre otro. Perdón. La supremacía de un estado ejerce sobre otro. O supremacía de cualquier tipo. Entonces, básicamente, va a ser este poder direccionado. Esta supremacía de algo sobre otra cosa inferior, digamos. Este poder direccionado. Ahora, vamos a desarmar el término conocimiento. Que ya se viene dando en otros teóricos. Estos hechos de información adquiridos por una persona que les permite interpretar la realidad. ¿Por qué usamos realidad y no verdad? A ver. Realidad. ¿Qué es lo que acontece de manera cierta o verdadera? Lo que existe. Lo que existe realmente, verdaderamente. La totalidad compleja. Compuesta por una unidad del fenómeno y su estructura conceptual. ¿Bien? Esta totalidad compleja va a ser la realidad. Ahora, ¿qué pasa? Este conocimiento va a estar compuesto por dos partes. Inicialmente, vamos a tener este momento de percepción. O sea, yo percibo el fenómeno. Percibo la cosa. Lo capto. Reconozco que se manifestó algo. Y vamos a tener una segunda parte donde voy a identificar las relaciones. Empiezo a identificar el por qué. El para qué. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Bien? Y esto me va a permitir comprender su estructura y alcanzar una comprensión integral de esta realidad. ¿Bien? Ahora, vamos a ver información. Este conjunto organizado de datos procesados. Constituye el mensaje. Cambia el estado de conocimiento del sujeto que lo recibe. ¿Bien? Esta va a estar dado en un lenguaje, un sistema de comunicación. Acá, fíjense que el término información no dice en ningún momento que sea verdad o no. O que sea real o no. Son datos procesados, simplemente. Entonces. Vamos a esto. ¿La información es verdad? ¿Qué sería verdad? ¿Qué sería la verdad? Estamos hablando, es lo mismo hablar de objetividad, verdad, realidad. ¿Cómo les parece? Santo Tomás de Aquino nos dice que la verdad es la adecuación entre la cosa y el entendimiento. Seguramente también vamos a tener distintas verdades, según los tiempos, según las personas. Y vamos a identificar dos situaciones. Separemos lo que viene a ser conocimiento científico de ideología. En el conocimiento científico, seguimos sin hablar de verdades. No existen las verdades absolutas en el conocimiento científico. Establecen cierto grado de certidumbre. ¿Por qué? Porque constantemente esta certidumbre es puesta a prueba. Entonces, como vemos en el método científico, como nos explicó Descartes, hay que dudar. Entonces, de lo único que estoy seguro es que dudo. Que dudo de la realidad. Entonces, constantemente pongo a prueba esta realidad. Por otro lado, voy a tener la ideología. Una falsa explicación de la realidad. O una explicación sin haberse sometido a prueba. Entonces, depende de las relaciones. Voy a tener un producto intelectual. Donde va a depender de las condiciones de explotación de una clase social sobre otra. Va a depender de mi momento de conocimiento hasta la fecha. Sin haber hecho una verificación. O sea, hablamos de conocimiento, pero no hay verificación. Esa es la diferencia básica entre ideología y conocimiento científico. No hay verificación. Ahora. ¿Cómo puede la hegemonía afectar el conocimiento? ¿Cómo puede la hegemonía afectar la fecha? Entonces, vamos a ver... Este filósofo, Antonio Gramsci, teórico marxista. Uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. Habla de esto, del dominio de clases. De, más bien, de las clases dominantes. De los métodos de dominio. Él distinguió dos métodos. El dominio por coerción. O sea, por la fuerza. Esto habla de sometimiento. Habla de necesidad de recursos. Y, por ende, es difícil de sostener el día. Por otro lado, vamos a tener el dominio por hegemonía. ¿Qué quiere decir? Dominio. El dominio va a ser un consenso entre las partes. Son pautas culturales. Ideológicas o políticas de distinto tipo. Es retroalimentable. Entonces, va a permitir un consenso. Donde la clase dominante me dice, soy dominado y yo lo acepto. Y estoy de acuerdo con ello. Acá vamos a utilizar, para explicar esto, la alegoría de la caverna de Platón. Este ejemplo que me encanta. Donde, en esta caverna intrincada, vamos a tener, en el último sector, en esta caverna fría, unos esclavos, unos rehenes que están acá de nacimiento, solo conocen la caverna, nunca han ido más allá, y están atados, no pueden salir. Y al mismo tiempo, están siendo todo el tiempo dominados, digasé, por el miedo a las sombras que ejercen, uy, perdón, perdón, el miedo a las sombras que ejercen unas personas en un recodo más allá de la caverna. Entonces, constantemente ven estas sombras que son proyectadas y están conformes con su estado de esclavitud porque más allá es más peligroso. Entonces, se encuentran en el último recodo de la caverna atados como rehenes y están conformes con ello. Siguientemente, estas personas que los tienen prisioneros son las que proyectan las sombras que tanto atemorizan a las personas, a los esclavos. La teoría viene de que estos tipos y estas personas que los tienen prisioneros liberan a uno o a dos y les dicen salgan. Y los forzan a salir de la caverna y se encuentran con la realidad. Se encuentran con la realidad, con el sol, con la luz. Y dicen, de diez, está buenísimo esto. Traigamos a los otros, les va a encantar. Y estos dicen de que cuando estos entran a la caverna, la alegoría relata, vienen y liberan a los demás esclavos. Y les dicen, vamos, que el sol está hermoso afuera, es hermoso afuera de la caverna, no hay sombras, vengan, y los esclavos que se encuentran acá, que no salieron, que tienen miedo, que están conformes con su recodo de la caverna, dicen, no, 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 no vamos a salir, ustedes están locos, el sol los cegó, las sombras les hicieron la cabeza. Entonces son capaces de hasta matarlos con tal de no salir de su caverna, donde su esclavitud es voluntaria. Entonces, esto explica cómo el estado de conocimiento puede cambiar nuestra situación de dominio, ya sea a la fuerza, estando atados, o por hegemonía, por miedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!